Canto todo el tiempo, la nueva escuela, ¿qué pasa con este rap? ¿Qué pasa con este? Mi raza ve que es más peor que si fuera una pintura rupete La nueva escuela, la nueva vieja, a mí no me importa, no quiero quejas Tengo los votos de verdad que se meja, la gente raperos no termines de riega Tu mamá llega y me quiere ganar, soy un bulte que no me puede sacar Soy lo mejor que piste porque lo mejor lo explique, pero hoy está acá No me vas a llamar, porque después de toda la victoria me dejo Pensar que me vas a ganar, pero te juro que es lo porque yo te crezco No hablan de pintura, por eso yo rima fresco, obviamente que somos pintura Entramos en las batas, ahí estamos recontra frescos Estamos recontra frescos, somos la pintura, vos vas a quedar pintado Y vos tanto por empezar primero, vas a quedar acabado Era 4x4, ya se lo he hecho, mira fuera Y ahora recorto, inscribo, se necesita mi bandera Piensa que no le voy a ganar, pero cuando en el track le pone no dice nada Es el problema del pana, yo no pienso que te gano, te gano y te pinte toda la cara Yo de mi puta, pues no sé nada, tengo los poderes con mi planchada Cuando ponen un látex, te pintura el vagón, pita la granada Cásate hermano, que lo que está aquí es un baño profundo Quiero venir y superarme, pero voy a frenarte de un modo más abrupto Viven perdiendo las generales, estos dos que para mí son re incultos Así que yo soy el reloj de Dalí, porque vengo pa' derretir a los segundos No sé, pero malísimo porque no tengo nada que ver con la temática Pero tengo la práctica, sabés que tengo la táctica No hace falta, te la rimo con la temática Porque sabés que esto, siempre vengo como el perro Es por esta batalla que va a nadie pintado, pero de blanco y negro Este arte como forma de expresión Yo no hay forma de cambiarte si no das otra acción En mi barrio vandalismo, cuando te lo pinto yo Puede que sea vandalismo, pero sale el corazón Cuando escuchaste este rimo, solamente gano, este es mi destino Pienso que es muy bueno, yo lo he divino Tengo un buen destino, no te desdivino Hablan pintura, por eso rimo Te juro que yo ahora me aproximo Pintamos lo que somos mejor que distinto Y sabemos que mi pincel es muy chino Yo le pucino para pintar un vagón Que anda papá, llega el camión Pero vos te dice que me estás quitando vagón Que lo vienes muy vieja y me saca corriendo saliendo con cargón Mi forma distinta es de cruzarte Como una IFA, ingeniero un desastre No hables de pintura, que te voy a pintar Y hoy pinta ganarte Guachos son malos, mejor retirarte Porque estoy quemando chocolate Mientras quemo los cocos, los cocos Cuando yo te chongo, choco, te provoco los rojos Caza de terror, malca cerró, pero yo siempre moleste Quiero superar más a mí, pero con el frío no suena tan fuerte MP2, muy bueno Caza al lado de este Es como un buen artículo, la de, vamos a ponerla contra la pintura rupestre ¡Bien! ¡Bien!